Yusenio Fonseca Paneque es una de las siete federadas granmenses que se desempeña como la bandera a través del programa ESPUMAS, el que de conjunto la FMC y Minsin promueven. A mí me ha beneficiado mucho porque estoy aportando económicamente a mi casa, dando un aporte. Y a la sociedad porque ayudo a las personas que viven solas, madres trabajadoras, que llegan tarde a su trabajo y puedo ayudarle. Vienen muchas personas de la tercera edad que no pueden lavar por alguna enfermedad, viven solos. También la he lavo a hombres que viven solos. Rosalina fue la primera clienta de la lavandería. No imaginó que dos años después pudiera hacer pública la valoración del proyecto. Maravilloso, ella es una persona tan amable, tan tratable que solo con el trato que ella tiene ya los precios asequibles, muy bueno, estoy cerca. Creo que ha sido algo muy importante para esta comunidad. El oportuno trabajo compartido en familia ante la difícil cotidianidad tiene en este hogar un buen referente. Hemos tenido beneficio económicamente, gracias a este proyecto. Hemos tenido beneficio de él porque no ha resuelto la economía de este hogar. Él está súper contento con este proyecto porque yo lo ayudo también a él en la casa, en los que hace la economía. Y él me ayuda también cuando no hay agua y él me carga el agua. Yo la apoyo cada día más en lo bueno, en lo malo, que a veces la circunstancia está, oh, mira ahora mismo no hay agua, no hay corriente, pero yo le ayudo a cargar el agua. Y gracias a ella que estuve yo enfermo con la COVID, me pasé tres meses aquí sin trabajar y ella fue la que tuvo que sostener la casa porque yo no podía. No cabe dudas que este proyecto acerca a la mujer a la independencia y solvencia económica. Se le dio empleo a un grupo de mujeres y se está, como dije anteriormente, resolviendo un problema en la comunidad porque nosotras las mujeres que trabajamos y las que no trabajamos, que tenemos ciertas situaciones en la casa, ciertas limitaciones, nosotros podemos llevar nuestra ropa allí y allí nos prestan ese servicio de lavado. También este proyecto se hizo también con personas vulnerables que nosotros tenemos en la comunidad, que por cada lavatín siempre se le presta este servicio sin costo. Es un proyecto que tiene fruto y desde luego hay que seguir perfeccionando porque aún cuando vayamos cuenta con siete, todavía hay un grupo de dificultades que poco a poco nosotros las vamos a ir erradicando. El acceso a la vida social de la mujer engendra esfuerzos y satisfacciones. He tenido que insertarme un poquito más porque antes cuando yo era madre de casa solamente hacía mis quehaceres en la casa y ahora he tenido que trabajar un poquito más porque tengo que planificarme. Yo estoy muy agradecida de la federación por pensar en mí para este proyecto, que no pensé que podía ser realidad algún día, ellos me habían hablado, pero no estaba segura. Proyectos como estos tienen el valor de responder a las nuevas formas de gestión de la economía, así como la valía de continuar abriendo oportunidades para la incorporación femenina al trabajo. Por ello, ampliarlo, perfeccionar los mecanismos que los rigen es una necesidad que las mujeres agradecerán. Teresa Armesto en directo.